El hotel no está tan mal como pensaba Hay disparos entre un árbol y una ráfaga de viento en la ventana En la calle un niño roba a un indigente Que se esconde de la gente, por vergüenza no levantan la mirada Y una puta me sonríe, le hago gracia Le tiré la flor que adorna la bañera Me recuerda a la escalera que me hacías bajar para besarte el sexo Como una droga corta me endurece tu recuerdo y ahí me quedo Voy a tener que volver a pedir que no me pasen llamadas de aves No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que empieza a gemir Vas a tener que volver o no sé si esta noche habrá concierto Ay amor Que dueles como al viento que hay sed Y en todo este desierto no ves Que se me abre la boca Ay amor Cargado de recuerdo en la luz Hay una mujer maldita que me habla de ti en el backstage Y un rock and roll en la fotografía a medias Hay un hotel con un niño cabrón Un mendigo robado Una dama a mi lado Que vino a cobrarme el amor A pedirme perdón por los bailes Que vino a la mano Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a robarte el amor Que en la calle es un río a tus verdades Que subió a brindarme el calor que tu cuerpo no dio Y si no quieres venir, no habrá charco de sangre Ni luego llega el desastre de tocarme solo Ni más canciones cobardes, ni ramos de escombros Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Una sonrisa al carmín, un malecón de suspiros Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Hay una mujer maldita que me habla de ti en el backstage Y un rock and roll a medias Vuelvo a verte Morena entre la gente Tan guapa como siempre Pero ahora en los hoteles muerdo otra ropa interior Vuelvo a verte Sonriendo en los andenes Tapándome la luna Y nunca la del coche Callando este derroche Gritando yo ninguna Vuelvo a verte Ay amor Morena entre la gente Que duele como el viento que hay sed En todo este desierto no ves Pero ahora en los hoteles muerdo otra ropa interior Vuelvo a verte Ay amor Morena entre la gente Cargando de la luz Cargando de recuerdo en la luz Tapándome la luna y nunca la del coche Callando estés en noche, gritando ya ninguna Vuelvo a ver, ay amor Que dueles como el viento que hay sed En todo este desierto no ves Que se me abre la boca Vuelvo a ver, ay amor Salgado desde el muerto en la luz Tapándome la luna y nunca la del coche Callando estés en noche, gritando ya ninguna Vuelvo a ver, ay amor Que dueles como el viento que hay sed En todo este desierto no ves Que dueles como el viento que se me abre la boca Vuelvo a ver, ay amor Cargado de recuerdo de luz Tapándome la luna y nunca la del coche Callando estés en noche, gritando ya ninguna Vuelvo a ver, ay amor Que dueles como el viento que hay sed Que dueles como el viento que hay sed Y en todo este desierto no ves Que dueles Que dueles Que se me abre la boca Que dueles, amor Ay amor Ay amor Ay amor Cargado de recuerdo en la luz Ay amor Que amanece diciendo que tú Ay amor Sonríes más ahora Ay amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.